... ...igual que vosotros estuvisteis allí hiciéndonos una visita... ...nosotros como club también queríamos venir a visitaros... ...vale, ser algo recíproco... ...igual que vosotros vinisteis, nosotros venimos... ...vale, y sobre todo es que llevamos cuatro actividades seguidas con vosotros... ...que esto no es una flor de un día, como se suele decir... ...y que vamos a seguir manteniendo distintas tracciones con vosotros... ...y con el resto de asociaciones de Jerez. Bueno, pues AFEMEN es la Asociación de Familiares y Personas... ...con Enfermedad Mental de la provincia de Cádiz... ...estamos hoy en Jerez, que es la sede central de la asociación... ...tenemos 13 delegaciones... ...y para nosotros hoy es un día muy importante... ...porque viene nuevamente Jerez Deportivo Fútbol Club... ...para visibilizar y sensibilizar a la población sobre la situación real... ...de este colectivo que tanto estima y tanto prejuicio hay alrededor de él... ...en la sociedad en general, ¿no?... ...pues somos como el complemento para que estas personas... ...que suelen estar estabilizadas... ...con una serie de carencias de comunicación, de relaciones... ...y en general aisladas socialmente... ...porque han perdido un poco su entorno al padecer la enfermedad... ...pues recuperen un poco eso, ¿no?... ...una vida y un entorno normalizado... ...y un grupo de amigos, de compañeros... ...unas actividades, un proyecto de vida, ¿no?... ...yo tengo esquizofrenia ya diagnosticada hace muchos años... ...llevo mi vida a rajatabla con la medicación... ...y me siento bien, me siento... ...con muchas ganas de realizar cosas en la vida... ...y soy aficionado a la pintura, tengo mi hobby... ...y aunque no juegue al fútbol, pero... ...me gusta verlo jugar, me gusta verlo entrenar... ...me gusta verlo cuando participan". -"Tenemos actividades muy diversas... ...desde manualidades, dibujos, informática también... ...hasta sobre todo el deporte que intento que sea... ...la actividad que más se practique... ...porque la veo más necesaria para este colectivo... ...ya que además mi experiencia me dice después de aquí muchos años... ...que es precisamente estas, las actividades deportivas... ...que realmente pueden conseguir que se establecen, que se curen". -"Para nosotros es súper importante esta iniciativa por eso... ...porque supone de cara a la sociedad una actividad de sensibilización... ...de destruir y de luchar contra el estigma... ...y tantos prejuicios que hay alrededor de las personas... ...con enfermedad mental y concretamente la esquizofrenia... ...a mí me gusta nombrar la palabra... ...porque es la que más estigma tiene... ...probablemente sea la que mejor evoluciona... ...pero sigue teniendo mucha estigma social... ...y para mí es muy importante... ...hablar con naturalidad de todo esto... ...que creo que es el primer paso para ir... ...normalizando sobre este tipo de enfermedades ¿no?... ...y que las personas con enfermedad mental que vienen aquí... ...vienen cuando quieren, como quieren... ...y a participar en las actividades que quieren... ...de hecho muchos vienen simplemente... ...como sitio de encuentro... ...por estar con compañeros... ...por tomarse un cafelito, por echar un ratito... ...durante el día pueden venir... ...como 45 o 50 personas diarias... ...luego hay muchas más que vienen a lo mejor... ...uno, dos días a la semana... ...ya te digo que esto es un sitio de encuentro... ...más que un sitio donde se hacen... ...muchas actividades de manera rígida". Porque aquí he encontrado un sitio... ...cuando tú encuentras un sitio... ...pues te quedas muy contento y lo valoras ¿no?... ...y yo lo valoro... ...y lo encuentro positivo y lo encuentro muy bien... ...y lo hablo con mis padres muchas veces... ...y digo, si no fuera por una femenina ¿dónde iría yo?... ...sabes lo que te digo... ...y aquí somos como ya te dije una gran familia... ...que crece día a día... ...con los ejercicios y las cosas que realizamos... ...a lo largo del día y por la tarde. Hemos una pista aquí gracias a Dios a nuestras instalaciones... ...en nuestras instalaciones de Fútbol Sala... ...y son dos días a la semana los que jugamos... ...lunes y miércoles por la tarde... ...el grupo que vienen son personas jóvenes... ...aunque bueno, pueden ser personas desde 18 o 20 años... ...hasta personas de 50 y 60 incluso... ...que están jugando con nosotros... ...y les ha ido muy bien... ...de hecho el grupo que está jugando actualmente al fútbol... ...consigue recuperarse... ...yo he visto cómo se han recuperado... ...cómo de estar encerrados en casa por culpa de la enfermedad... ...de no sentirse bien... ...del estigma que también hay en la sociedad con esta enfermedad... ...pues consigue salir de casa y animarse para además socializarse... ...conseguir unas relaciones sociales importantes... ...con los compañeros del equipo... ...de hecho se han formado grupos de amigos... ...por el hecho de venir un día a la semana o dos para jugar... ...pues ya se han hecho amigos y salen por su cuenta... ...sin necesidad solo de practicar deporte... ...sino salir por el centro a dar un paseo, a tomar algo... ...y el fútbol aquí en Afemen es muy importante... ...porque se han conseguido grandes cosas con él". ...el deporte para nosotros es muy importante porque... ...es positivo para la autoestima... ...y el empoderamiento... ...entonces todo deporte que hagamos es bueno ¿no?... ...nosotros aquí tenemos un equipo que es buenecito... ...que colaboran los lunes y los miércoles... ...entrenando aquí en la pista que tenemos... ...y han jugado varios campeonatos y hemos sido campeones ¿no?... ...no fuera por la labor que desempeñan los trabajadores de Afemen... ...pues esto no sería posible ¿no?... ...esto es una gran familia, somos doce... ...doce localidades las que ingresan el gran colectivo nuestro de Afemen... ...una familia abierta a todo el mundo... ...donde día a día vamos creciendo ¿no?... ...en empoderamiento, en la autoestima... ...y gracias a los talleres de Jesús Matías... ...que es nuestro monitor que nos pone todos los días... ...algo importante que hacer ¿no?... ...y darle las gracias a los trabajadores que tenemos... ...que son personas comprometidas diariamente en el trabajo... ...en el empeño... ...por buscar recursos y aplicaciones... ...para un mejor desarrollo de nuestras personas. Es verdad que ahora a nivel de... ...por ejemplo yo que lo noto en alumnos en práctica... ...es gente que viene a hacer voluntariado... ...la gente viene con otras perspectivas... ...más de curiosidad y eso es bueno... ...porque el estigma y el prejuicio... ...que padece la enfermedad mental... ...viene por el desconocimiento... ...porque la gente no sabe cuál es la realidad... ...de este colectivo... ...por lo tanto cuando se genera ese interés... ...por saber que es esto de verdad... ...es porque la gente viene con otra actitud... ...se entiende más que esto es una enfermedad... ...como otra cualquiera... ...y que necesita tratamiento... ...y necesita por su atención como otras patologías ¿no?... ...entonces sí que es verdad que yo he notado... ...que la gente va abriendo un poquito la mente... ...sí se nota... ...y repito, este tipo de actividades... ...normaliza mucho y hace ver lo positivo de la enfermedad... ...y que bueno, que esto es como otra enfermedad cualquiera vamos". ...cuando veo que viene una persona... ...como es el caso además de un... ...de un hombre que está viniendo desde hace un mes... ...más o menos con un problema... ...con un problema salud mental bastante grave... ...que no salía de casa... ...que en el momento que se enteró que nosotros tenemos... ...una de las actividades era el fútbol sala... ...empezó a venir el primer día con mucho miedo... ...tuve que animarle, meterle un empujoncillo... ...para que hiciera ese esfuerzo de salir de casa y venir... ...y ahora no nos falta, está viniendo lunes y miércoles... ...y poco a poco ese problema que tenía también... ...de estar con mucha gente, ese miedo, ese temor... ...a estar compartiendo espacio con personas... ...ya sea con problemas salud mental o no... ...eso el problema lo tenía él con respecto a las personas... ...pues está mejorando, está mejorando... ...está pasando un tiempo con nosotros después de jugar al fútbol... ...y eso yo me siento muy bien, me enorgullece a mí... ...no solo a mí, sino a todos los que ven cómo se recupera. Volver a agradecer al Jerez Deportivo Fútbol Club... ...esta cuarta vez que están por aquí.